Y ahora que te veo más hermosa, tan linda como el día que te encontré, aunque nos han pasado tantos años, te adoro más ahora que ayer. Y el orgullo de saber que eres mi esposa, y la madre de mis niños además. Y eres hermosa, y siempre te he adorado, y amado como sólo Dios sabrá. Hay veces que me acuerdo de esos días, luchando sólo para sobrevivir. Tu inspiración borró mis pesadillas, tú fuiste la razón de mi existir. Y ahora que han pasado tantos años, te amo más que nunca, santa mía. Y eres hermosa, y siempre te he adorado, y amado como sólo Dios sabrá. ¡Gracias! 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 Y eres hermosa, y siempre te he adorado, y amado como sólo Dios sabrá. Y eres hermosa, y siempre te he adorado, y amado como sólo Dios sabrá. ¡Gracias! Y eres hermosa, y siempre te he adorado, y amado como sólo Dios sabrá. ¡Gracias! sp HASTE HAD Gracias.